Bienvenidos a este nuevo vídeo. En este ejercicio nosotros lo que vamos a trabajar es con una lechada de cemento, entonces el paso número uno es saber qué son las lechadas con las diferentes mezclas que se tienen con el cemento, pero las mezclas o combinaciones que tenemos con los diferentes elementos, ya sean cemento, sean yeso, sea cemento blanco o cal, que son otras opciones, nosotros tenemos diferentes tipos de combinaciones o mezclas que se conocen, la primera es la lechada, qué es la lechada, es colocar un material de estos, puede ser cemento, puede ser el yeso, puede ser la cal o el cemento, cualquiera o combinaciones con agua, simplemente es, hablemos del cemento, cemento más agua, nada más, puede ser cemento más yeso, más agua, aquí no estamos añadiendoles ni arenas, ni piedras, nada, es el material puro, puede haber combinaciones, más agua, para qué me sirve esto, uno, para lo que vamos a hacer esto, no es cierto, darles baños a este tipo de elementos y se hagan fuertes, se vayan haciendo fuertes, dos, para qué sirve esto, también para impermeabilizar y curar fisuras y de alguna manera mejorar pisos previos a la fundición de algún elemento, para eso nos sirven las lechadas, no sé si ven por los caminos al aeropuerto, como son las paredes, todo esto es gris ahora, estas son puestas lechadas, no creas que a grandes escalas, a grandes tamaños, pero en realidad son lechadas. Exactamente, se va una mano, se va endureciendo, va una segunda mano más dura, una tercera mano más dura y se va haciendo más duro y más duro cada vez, hasta que esas capas gruesas y es rápido, porque esto es como que si tuvieran un rociador y le colocan de una manera rápida, estamos desde ahí, eso es lechada. El segundo que se trabaja con esto es el mortero. El mortero es una mezcla de, vamos a hablar de cemento, pueden ser con todos, ¿no? Cemento más arena fina, eso es un mortero, cemento blanco gris, con arena pero fina. ¿Qué es una arena fina? Ustedes le encuentran directamente la arena fina, ¿no? Van, cemento más, en el caso del cemento, más arena fina. Ustedes encuentran fácilmente el cemento, la arena fina, ya le venden, pero de no tener, simplemente cogen como un cernidor y van cerniendo y les sale la arena fina. ¿Estamos desde ahí? ¿Para qué me sirve este mortero? Para pegar. ¿Qué pego con esto? Pego bloques, pego ladrillos, ¿no es cierto? ¿Qué pego con esto? Cojo fallas, enlusco. ¿Cuándo va con la arena? Sí, eso se conoce como mortero. Cojo fallas, pego, bloque. Entonces, cuando vemos que los maestros cogen y hacen esta mezcla para pegar los bloques, están haciendo un mortero. Ya, la dosificación. Dosificar primero significa poner cantidades de un mismo tamaño. Eso es dosificar, o sea, yo cojo una mano de uno y una mano de otro. Estoy haciendo, sigamos el caso que sea esto. Yo cojo una y cojo otra, estoy dosificando uno, uno. Estoy haciendo uno, uno. Ya, en el caso del mortero, la dosificación es uno, tres. Tres de arena fina. También puede ser uno, cuatro. Que sería una de cemento, o sea, una parte de cemento, cuatro partes de arena fina. Ya, el 1-3 se recomienda para pegar y inducir. El 1-4 puede ser para coger fallas, ¿no es cierto? O elementos que no necesiten, o que vayan a tener mucha resistencia. En cambio, el 1-3, si es para pegar, es recomendado. La norma técnica nos dice que tiene que ser 1-3. ¿Y si van a pegar esto o pegado con 1-3? No, para pegar, bueno, antiguamente se pegaba con 1-3 de esto. Ya no, ahora se pega con bondex. Lo que pasa es que aquí hay ciertos problemas, si no pegan bien, se levantan. Ahora se utiliza bondex, pero también puede ser una opción. Si no tengo bondex a la mano y de pronto lo tengo que hacer de emergencia, cemento con arena, hago la mezcla y pego. La diferencia es que cuando pego con bondex, estas piezas tienen que estar secas. Y cuando pego con cemento, estas tienen que estar mojadas. Esa es la diferencia. Y claro que aparte la dureza que tiene el bondex, pero por si acaso. Esos maceteros que hacen de este material, que es sin arena. Es con arena, es con mortero. Ah, mortero. Morteros, sí. Y si son más gruesos, ya pasamos al siguiente, que es el hormigón. Entonces vamos con qué es hormigón. Hormigón. Hormigón como el lleno. Sí. ¿Qué es hormigón? Es, hablemos otra vez del cemento, que es el que vamos a utilizar más. Cemento, arena. Esta arena no es arena fina. Es la que conocemos de nuestro medio como polvo azul. ¿Horna o polvo azul? Sí, que es lo mismo. Y ripio. Más agua, ¿no? Todos son más agua. Eso ya se conoce como hormigón, ¿no es cierto? Aquí ya aumentamos el ripio. La mezcla de estos tres hace que nosotros tengamos ya un hormigón. ¿Qué tiene el hormigón? Ya mayor resistencia. En la clase vamos a trabajar lo que es el peijín para bonsai, ¿no? La idea del peijín para bonsai es un paisaje en miniatura, se podría decir. Un paisaje en donde se va adaptando diferentes elementos, no solamente el bonsai, sino que ustedes pueden haber visto dentro de esas imágenes que estaban buscando de peijín de bonsai. Incluso utilizan puentes, ¿no es cierto? Cositas a escala, personas. O sea, eso ya depende del valor. Pero la esencia de un peijín de para bonsai es ser un paisaje en miniatura. Esa es la idea, ¿no? Que sea un paisaje en miniatura y en el cual ustedes van trabajando. Los materiales que vamos a utilizar en esta clase son la espuma flex. En cualquier forma lo que vamos a reciclar, ¿no es cierto? Un elemento para dar calor, que sería en este caso esto que conocemos como cautín. En otro lado le conocen como suelda, ¿no es cierto? También es una suelda. ¿Necesita esa cajita para soldar el cuerpo? No. Un elemento para poder hacer la mezcla vamos a utilizar una lechada de cemento. Pistola de silicón y creo que eso sería suficiente. Estamos hasta ahí entonces con eso. Ya, manos a la obra. Primero siempre proteger el espacio que van a trabajar. Y otro, protegerse a ustedes, ¿no? Guantes, no sé, de pronto como vamos a utilizar un poco de calor, pueden quemarse las manos. Por eso hay que protegernos. ¿Estamos listos? Entonces con eso ya podemos arrancar. El proceso número uno es el que está haciendo aquí la compañera. Que es el trocear. Vamos troceando, ¿no? La espuma flex para que es mejor de esta manera. No los cortes rectos porque la espuma flex, las piedras no son formas rectas. Incluso no le troceara mucho para poder tener un poquito más de garantía. No a este tamaño, sino de pronto a tamaños más grandes. Trocele un poquito más grande para que tenga elementos más fuertes, más grandes. A mano. Trac, saquen los troceos. Luego de los troceados simplemente con la pistola de silicón vamos pegando, dándole la forma que queremos. El siguiente paso sería a través del calor ir quitando las formas que nos hacen, dan la sensación de que no es algo natural. Luego de eso ya ponemos, formamos la lechada de cemento y le damos una mano o dos manos dependiendo, ¿no? ¿Estamos hasta ahí? Ya. 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 La naturaleza nunca nos presenta cosas planas y digamos rectas, 90 grados. Ya. Ya. Ya comienza a formar. eso, ahí le voy pegando póngale nomás, serán generosas en la silicona porque porque necesitamos hacer un solo elemento se tiene que transformar todo este casi de aquí ya no necesitamos supongamos mucho calor ya este, porque ya casi todas las formas son irregulares es como una piedra mismo ya así ya se ve como una piedra en cambio las de las compañeras si tenemos que meterle calor porque necesitamos eliminar todas estas líneas rectas eso, generosamente no pegarále nomás con fuerza si van a poner alguna planta en las partes superiores que digo, supongamos el peyín crece hasta por acá ¿no es cierto? lo que tenemos que pasar es un alambrecito aquí para poder tener aquí que me quede unas dos puntas para después poder amarrarle al bonsai y tenerle ahí si es la idea es pero como van a hacer cosas pequeñitas ahorita no hay problema pero ya si ustedes quisieran hacer esto en grandes escalas hay que hacerle hay que hacer con el alambre hay que hacer esto así con el alambre esto y esto con el alambre se introduce aquí y se le deja la punta afuera ¿para qué? para cuando yo pongo la planta giro esto y le y le como se llama y le mantengo segura a la planta que no se me vaya a caer esta técnica que están ustedes trabajando ahorita es también una técnica utilizada en lo que se conoce como el belenismo ¿qué es el belenismo? es hacer los nacimientos de nuestro medio hacer los belenes de las piedras de las casas todo esto recuerden que supongamos la plancha de espuma fresca con un corte adecuado con el estilete ustedes pueden transformarle a la plancha en una pared de ladrillo o a visto o sea pueden hacer maravillas si puede ser de pronto estas escalas menores por la cantidad de espuma flex ahí lo que utilizan es la otra espuma que es la espuma que no sé si han visto se ponen en las puertas a los lados ya ese tipo de espuma o malla o malla hecho hecho como se llama con textil también puede ser ¿qué es con textil? tengo una malla tengo un textil viejo hago la lechada de cemento le mojo a la lechada ¿cierto? cojo esto y le pongo sobre la malla y esto se me hace que se me hace como una piedra ya vamos a trabajar con esto también porque con esto también se hace rocas falsas piedras falsas eso ahorita si desen gusto formándolas y a ustedes mismo le van viendo bonito todo ¿no? van marcando así entonces con esto es una técnica del belenismo el trabajo con espuma flex y pueden añadirle ¿no? rocas cosas así todo 10 12 12 13 13 14 19 20 20 22 21 20 23 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos, vamos a hacer la preparación de lo que es la lechada. Eso es lo que vamos a preparar ahorita. Una lechada de yeso con cemento. Sí, correcto. Ponemos primerito cemento. Dos de estas de cemento. Pónganle nada más. Y una de yeso. Listo. Tenemos ahí la procesión. Mezcle las dos. Y como vamos a hacer solamente una lechada, si fuera un mortero pondríamos que poner la arena y estas cosas. Pero como es una lechada, simplemente vamos a poner agua, así que colóquenle nomás agua. Poco a poco. Colóquenle agua. Pónganle nomás porque es lechada. Y sobre todo tiene que entrar, así que tiene que estar un poquito líquida, ¿no? Porque tiene que entrar en estos poros. Si la hacemos muy seca, se va a quedar y me va a formar grumos. Ahorita tiene que estar líquida, así que lele, mézclele. Y si vemos que nos hace un poquito más falta de agua, le ponemos. Está como para coger con una brocha. Pónganle un poquito más de agua, una gotita más de agua. Ahí no, listo. Ahí sí, mézclenle con gusto. Brochita y manos a la obra. Si quieren que se vea un poquito más claro. Puede ser aquí el cemento blanco también. También el cemento blanco. Le ponen un poquito más de yeso. Si no, a ese color, porque así es color de piedra. Ah, si es que quieres, ahora se vea un poco blanco. Se queda blanco. Un poco blanco. Gracias por ver el video 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 Esto si esperamos aproximadamente más de 7 horas para poder ya considerarlo como fraguado ¿Dónde ya podemos seguir con el resto del trabajo? ¿Qué sería darle los toques? Y vamos a pegar los bonsai? ¡Gracias por ver el video ¿Qué? 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 Ajá ¿Qué? 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 Nos ayuda? Nos ayuda a nosotros ¿Qué? Ahí está bien? ¿Qué? 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 Muchas gracias por la atención, hasta la próxima.